Seguimos celebrando los 20 años de Pokémon y ustedes ya hicieron todo lo posible para no jugarlo en su consola original. Yo sí y en tu 10 se ve horrible. No, se ve bien. Esto es Atomic News. Para ti que te encanta comprar juegos con etiqueta roja, Nintendo agrega un montón a su línea Nintendo Select. Cada cierto tiempo Nintendo le baja de precio a algunos de esos juegos debido a su alta demanda. Y a partir del 11 de marzo contarán con un precio de 20 dólares juegos de Wii, Wii U y 3DS. Abusado, no todos, solamente algunos selectos. Por ejemplo, de Wii U está Donkey Kong Country Tropical Freeze, NES Remix Pack, Pikmin 3, Super Mario 3D World. En juegos de Wii, que sí todavía vende, está por ejemplo Animal Crossing City Folk, Donkey Kong Country Returns, Super Mario All-Stars y Super Mario Galaxy 2. Por parte de la portátil tenemos también Donkey Kong Country Returns 3D, Mario Party Island Tour, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D y Yoshi's New Island. Corran, 19 de marzo, baratos. Por fin Rocket League va a existir, así es, va a llegar en formato físico. Más de 11 millones de jugadores y solamente en PlayStation 4 y en PC, abusados, porque acaba de entrar la de Xbox, de hecho tenemos la reseña. Sionix anunció que va a lanzar una edición física de este juego gracias al estudio que publica, en este caso 505 Games. No dijeron ni precio ni fecha exacta de salida, pero sabemos que va a llegar en el tercer trimestre del año. Y se va a llamar Rocket League Collectors Edition, ¿por qué? Porque va a tener todos los DLCs incluidos hasta ahorita y contenido adicional totalmente nuevo. Definitivamente esta es una joya del año pasado que no pueden dejar pasar cuando llegue en formato físico. Un montón de novedades acerca de HoloLens, un precio carísimo y tres nuevos juegos, entre ellos está uno de Conker. Hoy empezaron las preventas del Dev Kit de HoloLens y la verdad es que está bastante caro, 3 mil dólares, pero pues no es el precio final para consumidor. Llegará el 30 de marzo y con él tres juegos, uno de ellos es de Conker, de hecho se llama Young Conker y es como de plataformas, pero en tu sala va a brincar ahí la ardillita. Que se ve horrible de hecho, parece que tiene una enfermedad terminal, ya que lo maten, pobrecito. Si de por sí al de Project Spark nadie le hizo caso. El segundo juego es Fragments, donde podremos investigar casos donde nos dan pistas en realidad virtual, así 3D. Y el tercero es Roborraid, que muy al estilo de Face Raiders de Nintendo 3DS vamos a tener que disparar en nuestra habitación porque van a llegar alienígenas por todos lados y romper los muebles y cosas así. Se ven bastante interesantes. Ahora que salgan los Development Kings pues van a empezar a desarrollar y veremos más juegos, pero por lo menos con esto empezamos. Entre proyectos fallidos tenemos muchísimos como el Virtual Boy de Nintendo y más recientemente el PlayStation TV. Ya lo descontinuaron. De por sí no le fue nada bien, ni siquiera el PlayStation Vita y ahora el PlayStation TV pues parece que ya no lo van a distribuir más. Así lo indicó PlayStation en su sitio oficial, donde especificaron que cortaron la producción del aparato. Llamado PlayStation Vita TV en Japón, por cierto. Ya no se van a vender ni el modelo original ni el modelo que incluye un Control DualShock 3 con una tarjeta de memoria. Así que si lo tienen, pues considérense afortunados o hipsters o como vean. En América lo siguen vendiendo, pero no falta tiempo para que también lo empiecen a descontinuar acá. Pues sí, el Internet ganó. Por fin Leonardo DiCaprio se ganó un Oscar el día de ayer. En la celebración número 88 de la entrega de premios Oscar, Leonardo DiCaprio por fin se llevó un premio como mejor actor. Desde su primera nominación en 1994 ha pasado bastante tiempo, ha pasado por varias nominaciones. De hecho no ganó ni con Diamante de Sangre, ni con El Aviador, ni con El Lobo de Wall Street, que por cierto eran, yo creo, mejores, tal vez en actuación. Pero por fin se lo llevó por The Revenant trabajando con Iñárritu, agradeció al público, dijo que no lo daba por sentado y bueno, felicidades, felicidades a este actor. Y por cierto, Mad Max se llevó como 300 premios por todas las categorías. Así, Mad Max, Mad Max, Mad Max, Mad Max. Hasta aquí las noticias de hoy, yo soy Jorge Díaz, díganos qué versión de Pokémon rentaron en la Virtual Console de 3DS. Dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse. Nos vemos, esto es Atomic News. Atomic News.